Música Donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y más sonrisa, mi mirada quitaré Toda la distancia es de los dos Al que tú volaré en mi voz Con los deseos, a tu alma llegaré ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! 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 Amor no i sum lado de mi vida Amor no i sum located la prettiz mala Amor no i sum thanked la prep развития Mala te pasa con la mort et ai Amor no i sumardo totes la captividad Amor no i sum alrededor de mi vida Amor no i sum arisingого отдел�가 Mala te pasa con la mort et al enormidad Feliz Navidad Feliz Navidad